¡Ey! Muy buenas a todos y bienvenidos al Planeta Alpha. Soy Mr. AXL y hoy os traigo un nuevo episodio de Brother Games. Como siempre estamos con mi hermanito. Hola a todos, soy DNL. Hoy os traemos Heroes and Generals, un free-to-play que está en Steam. Que es un first-person shooter basado en la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. ¿Eh? ¡Qué pasada! ¡Joder! Tiene mogollón de parecido a Battlefield y otros títulos del género. Sí. Lo que pasa es que al ser free-to-play, pues evidentemente tiene contenido premium. Es decir, aquel que mete dinero real en el juego tiene... Más posibilidades de triunfar. Bueno, a ver, no hemos mirado del todo si era solo el color del arma, no sé qué o no sé cuántos. Ya. A lo mejor... Hombre, fijo que debes tener armas exclusivas o algo, tío. No lo sé. El LoL ya ha sentado, digamos, escuela en este aspecto de que... Si pones cosas que sean de pago, que sean cosas que no influyan. Ya. En el juego. Sino que es aspecto visual o pollas así, pero nada de... de bufos, ¿no? Sí. Bueno, como podéis ver, hay vehículos. Uno de ellos, esta bicicleta. Esta maravillosa bicicleta. Tanta divertida. Que te permite darte un rulito por el campo de batalla. ¡Hostia! Veo gente allá al fondo. Menos malo que es un tanque. Debajo el puente, debajo el puente. A ver, chaval. Puedes apoyar a tus coleguitas de la derecha, tío. Que si no van a ir pillando. ¿Verdad? Uy. Suena tanque. Uy. Suena tanque. Es que no me acuerdo de cómo agacharme. O sea, en este mando no sé cómo va. Hola. Hola. ¿Qué tal? Mira que te ven ellos también. Aquí muchos. Hostia, este, 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 colega, colega. Mamón. Hola, hola. Muerto un combate. Hola, había otro ahí. Te has quedado solo porque esos han muerto rápidamente. ¿Pero qué hacéis, compañeros? Echamos un par de vidas cada uno y luego ya... Sí. Es que si la peña va... Espérame, espérame. Muy desperdigada, tío. Es un caos. Espérame. No me ha esperado, tío. Compañero. ¿Ves? Mira, ya lo han conquistado. ¿Ves con ellos, tío? Mira, compañero. Compañero. No me atropelles, mamón. Gracias, tío. Grande. Grande. Vamos. Se mató a todos, chaval. Vamos, sube. Venga, compil. Vamos, que te recojo. Grande ahí. Venga, vamos. Vamos, la héroe de silbar. Sí, tío. Venga, chicos. Venga, venga. Todos para la... Todos para la... Vamos, chicos. Vamos, vamos, vamos. Ole, nos están esperando estos aquí. Es que si no, no tiene sentido, tío. Nos van joyando de uno en uno y... ¿Qué ha pasado ahí? Coño. Es que me está girando él. Ah, vale. Ay, Dios mío. Iba a decir, ¿pero por qué te mueves? Maricones, maricones. Oh, lo tenías ahí. Lo pude apaciar. Va mejor esta. ¿Qué va? Que no gira. Que no gira. Me tienes que girar, mamón. Me tienes que girar. Que no puedo yo. Pon la otra. Que no puedo girar. Tanto que mueres. Uh, lo he matado. Lo has matado, Pavo. In extremis. Cuidado. Bien, bien. Y ahora el otro. Vaya máquina, chaval. Ahora el otro. Vaya máquina. Vamos ahí. Vamos. Una máquina de destrucción masiva, chaval. Racha de tres, ¿sabes? Pam. Y yo siempre digo que soy malo a estos juegos, ¿eh? Oh, vía a este buga, tío. No, no. Kubelwagen, señor. Kubelwagen. Kubelwagen. Vale, sprintaco, sprintaco hasta la casa, tío. Espera, que estoy recuperando el aliento. Túmbate, túmbate. ¡Vaya! ¡Hala! ¿Bien tumbado? ¡Qué hijo de puta! ¡Un francotirador! Putos snipers. Malditos camperos. Ahora te toca a ti, tío. Ten cuidado con los camperos, tío. Están ahí. Están ahí. Están ahí esperando. Los del campo. Esos son chungos. Los del campo son unos mamones de cuidado. Esos camperos que no hacen más que... De verdad, ¿eh? De verdad. Pero coge el coche, ¿no? Es que es una semada, tío. Según cómo. ¿Qué va? Tú vete para... Mira aquí. Sigo a estos. Sigo a estos. Oh, 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 oh. Ah, eh. No corres tanto, tío. Que yo voy aquí con el camión, ¿sabes? Ahí, talento. Pensaba que era un tanque cuando lo he oído. Chicos. De cómo sonaba. Enemigo detectado. Y yo me pregunto. ¿Nos estarán oyendo hablar toda esta gente? Es decir, ¿el juego tiene un servidor propio con micrófono? Ni una sola voz, tío. Cierto. No creo. Es que no suelen haber juegos que tengan un propio servidor para la gente. Ya. ¿Sabes? La gente se conecta al TeamSpeak, o al Sky, por lo que sea. Y más siendo free to play. O sea, menos quiero decir. Ojo, 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 camionado. ¡Guau, chaval! Esa cámara buena, ¿sabes? Claro que sí, tío. El zorro se mezcla con... Pero es que salía. Salía un beso, tío. El buen soldado, ¿sabes? ¡Eh, pero...! No lo has matado, tío. Has herido a novios, pero no lo has matado, tío. Hiriendo. ¿Has de hacer? ¡Pa, pa, pa! ¡Pa, pa, pa! Sigo hiriéndole. Porque le has herido de gravedad. Porque mis balas... ¡Oh! ¡Mira dónde he nacido! ¡Silva, silva! ¡Chicos! Mira a la derecha, a ver si vienen a por ti, tío. No. Mamones. Voy a por esta. Que hay apuntitos. ¿Te vas a quedar sin el string? Pues si no estoy esprintando, colega. Debajo de la munición pone ajustes de fábrica. Así que sí, probablemente te puedas comprar cosas chetadas, ¿sabes? Lo que no sabemos es si durante las partidas consigues dinero de esta moneda premium que decía. Hombre, estaría bien, aunque sea así, ¿sabes? Currándotelo, porque si no ya nunca tienes manera de estar igual que los que han pagado, tío. Entrenamiento físico, chaval. Hemos corrido 20 kilómetros. Y con 30 kilos en la espalda. Mira, una bici. Vámonos. Entrar, bicicleta civil. Has entrado en la bicicleta, tú. En una bicicleta. Oh, que rápido. Gira, tío. Maniobrable. Chicos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Peñita? Vamos por aquí. Yo, aquí estoy haciendo mountain bike. Que yo me he currado el... El tour ese de... ¿Sabes quién es? Nuestro soldado. El fundador de Red Bull, tío. De aquí le vino la idea, ¿sabes? Él está haciendo mountain bike. Te están dando desde Brass. ¿De Brass? ¿Es Brass? ¡Buah, chaval! ¡Sprintaco, sprintaco! Tú, chaval. ¿A ti no te estás metiendo? ¡Aleís back, compañero! ¡Ay, Dios mío! Eh, pero... ¡Hala, que no se pone! ¡Hala, y si te pones cerca de la... Lo he matado ya. Lo he matado, eh. Si te pones cerca del borde, gira automáticamente la... O sea, asoma solo la caja de la montilla, ¿sabes? Sí, lo que nada más molado es que no puedes quedarte arrambado, ¿ves? Arrambado al árbol, apuntando ya, ¿sabes? Ah, pero eso está bien, chaval. Bueno, ya, pero a veces va bien. Si no tienes espacio para estirar el rifle, no lo puedes hacer en la vida real. Ya, ya, ya. ¡Vamos para allá, chicos! ¿Te estás poniendo...? O sea, menos consigo. ¡Oh! ¡Guau, guau! Escóndete, escóndete. Muy bien, chaval. Tú da más la sema si puedes, tío. Joder, pues... Guau, lo están reventando, tío. Bien, bien. Te lo has pensado demasiado, tío. Porque si disparo... No, porque si disparo muy seguido se me descontrola. Tiro a tiro, tiro a tiro, tío. ¿Y eso he hecho, tío? Baja, baja, tronco. Alta, alta, tío. Bueno, como veis, el juego está bien. Siendo gratuito es una cosa que... Sí, tiene su vicio. Está bien hecha, le puedes echar tus horas. Habría que ver si la moneda premium determina mucho la experiencia de juego. Es decir, si no te gastas dinero de verdad, si lo puedes disfrutar igual que cualquier otra persona. Pero el juego está chulo. Sí, lo que no sé es si hay diferentes tipos de... Sí, supongo que sí. Porque en la tienda te podías comprar distintas armas. Sí, no, porque si no... Eso es básico, tío. Obviamente. Lo que pasa es que te lo haces tú, ¿sabes? Ya. O sea, no es... Cojo sniper, cojo infantería, cojo... Tú te vas personalizando hacia un lado u otro. Exacto. Eh, qué licuado. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Si dais like, comentáis o compartís. Es la locura, padre. Como siempre, gracias por estar con nosotros. Y hasta la próxima. Hasta luego, chicos.